Y cuando nos referimos a fortalecer las capacidades humanas, efectivamente hablamos de la educación y la educación es lo que nos comina el día de hoy a estar presentes en este lugar para reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la responsabilidad, el interés de ustedes estudiantes, de ustedes bachilleros del Cantón Girón, quienes han decidido continuar con su preparación, su formación universitaria. El día de hoy nos acompaña Isabel Peralta, nuestra colega, encargada de la Biblioteca Municipal, quien a través de un proceso de acompañamiento de la Dirección de Cooperación Internacional, el día de hoy pueden decir, soy acreedora a una beca del 100% para cursar mis procesos de formación chabelita, verdad, en la ciudad de La Habana, Cuba. A pesar de que han pasado algunos años después de que yo fui bachiller, he querido comenzar de nuevo con este proceso de ser universitaria. Yo he elegido esta beca y esta carrera principalmente porque yo vivo en el campo, soy del campo y aunque al principio a mí no me atraía mucho esto del campo, después con los años yo he llegado a enamorarme de él porque ha sido, y para todas las personas, yo creo que en general el campo es quien nos lleva los alimentos para las ciudades, para el cantón. En mi caso, la beca es el resultado del trabajo realizado por la Unidad de Cooperación Internacional del Gobierno Municipal, para lo cual se participó en un proceso de selección donde se inscribieron 108 personas de los países que conforman la CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que trabaja con el auspicio de la UNESCO. Para la selección fue necesario remitir toda la información requerida. Luego del respectivo análisis, el Gobierno Municipal de Girón fue notificado de este beneficio, que es la asistencia y participación al Congreso Internacional de Lectura, con la temática para leer siglo XXI. Es preciso destacar que mi participación en este evento no tendrá costo alguno para el municipio, pues todos los gastos son cubiertos por el organismo auspiciador. Habíamos revisado nuestro Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la información nos preocupó. Nos decía que únicamente el 5.1% de la población había accedido al Sistema de Educación Superior. Es así que con el Departamento de Cooperación nos hemos enmarcado en dos frentes. el acercamiento de las universidades hacia ustedes, los jóvenes, y el trabajo y la superación de cada uno de nuestros empleados municipales. Con todo esto, el resultado del trabajo de nuestro Departamento de Cooperación y por ende de la Municipalidad, nos ha dado ya ocho becas completas para cada uno de ustedes, jóvenes. becas que económicamente se representan en aproximadamente 6.000 dólares por año, contando de los dos ciclos, de entre todos 21.000 dólares. Hay muchas condiciones para las becas que obtuvieron cada uno de ustedes y espero, jóvenes, que no lo pierdan. El perder una materia implica también perder la beca. Creo que con la beca que ha obtenido también nuestra compañera Chabelita, nos sentimos orgullosos porque hoy estamos yendo a ser representados no solo como municipio, como cantón y también como país, porque no todos han peleado por estas becas. Gracias. 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 Gracias.